Bueno muchachos, en este día tenemos un Chevrolet Zahil Lo tenemos levantado y la llanta abajo Porque nos viene con un inconveniente, miren El chofer o dueño de su vehículo nos informa que Su carro de un momento a otro Le dejó de engranar la quinta y la revé Y le generó un ruido extraño ¿Qué tenemos que hacer para revisar la quinta y la revé de un Chevrolet Zahil? Bajar la llanta Y Aflojar los tornillitos 10 milímetros que nos tapan la carcasa esta acá, miren Si ven, esta carcasa va acá Al bajar ya el microcarter o el sellador que tiene acá Llegamos directamente, miren A lo que es la quinta y la revé Mete quinta y mete revé ahí un momentico, por favor Miren cuál es el problema Miren Cómo está el sincronizador Inténtame de quinta Ahí entró revé Pero miren, miren, miren cuál es la falla acá, miren Que la tuerca La hermosa tuerca Se ha aflojado Miren La quité con la mano Y esto es lo que hace Que se mueva todo el mecanismo Del sincronizador con el piñón, si ven Ah Pero hasta ahorita Todo parece algo breve Vamos a apretar esta tuerca Apinarla bien Si es posible cambiarla Y revisar que todo este mecanismo Este en orden Y no tenga problemas Vean Solo porque se aflojó una tuerca Sin que nadie lo tocara Mira, está original Problema de quinta y revé Chebroleza ahí Bueno, miren Aquí está la causante de todo Pero ajá Y por qué Dejó de engranar los cambios Y ahora engrana Me pregunta el cliente Mira Véanlo la marca esa que se ve ahí Si la ven Eso significa Que la tuerca Miren también como está la tuerca acá Amejada Si la ven Que la tuerca en su momento Se aflojó tanto que llegó Y estaba rozando ahí Miren así Pero como él dejó de utilizar Dejó de utilizar tinta y la revés La misma inercia El movimiento de la caja Como a pesar de todo Aunque esté o no esté metido El cambio siempre Ese eje queda moviéndose Si ven Resulta que se volvió a ajustar Y fue donde yo la conseguí Que la aflojé con la mano Miren Esto No utilicé ni dado Ni nada para aflojarla Mira Esto es una tuerca original Simplemente Que El movimiento Rompió acá el prisionero Si ven Mira Entonces ¿Qué vamos a hacer acá? Estuvimos revisando Todo Y No No hay daños Colaterales Ni consecuencias Por ahora Vamos a Lavar bien Todo 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 Y vamos a utilizar Traba rosca acá Traba rosca Para apretar La tuerca Acá Después de lavado Le echamos lock time Para que no se nos afloje Y volvemos a aprisionar Y salimos a probar el carro Y de paso Vamos a cambiar El aceitico De la caja Ya por Por cualquier Pequeña limadura Que haya habido Cualquier cosa Que de pronto Nos vaya A dañar Pero hasta ahorita Esta es la pequeña falla Entonces Como les dije Para llegar acá Revisar la quinta Y la revés De un Chevrolet Bajamos la llanta Aflojamos todos los tornillos Diez Que van acá De esta tapita Y miren Ahí está Quinta y revés En este vehículo Bueno muchachos Y aquí hemos lavado bien Miren Acá tenemos Nuestra tuerca Y nuestro sellador Miren Entonces Vamos a aprovechar A echar Sellador A nuestra tuerca Y procedemos A Montar Nuestra tuerca Ahora Para apretarla Como podemos hacer Bueno En este caso Metemos un cambio Y acá Podemos utilizar Hacerle palanca A un desarmador O simplemente Tenemos Esta acá Y apretamos Esta acá Muchachos Otra manera También de apretarla Es Meterle Quinta Y pisar el freno Mientras Mientras el otro Está acá Apretando Esto es una tuerca 24 milímetros Miren Todo está Ya está apretado Miren Se supone Que acá Quedaba originalmente Yo tuve que Apretarla Un poquito más Para que me quedara Chance De poder apinar Ahora En el nuevo apriete Miren Que vamos a hacer Acá Con un centro Punto O un cincel Pequeñito Doblar acá Un poco La tuerca Para que no Se nos Afloje Y si se llegase Aflojar Es porque Se rompe Acá La tuerca Después de esto Ya simplemente Colocamos Buena silicona Y montamos Nuestra Tapa O cárter Miren Bueno muchachos Miren Acá está La tuerca Pinada Vean Acá era Donde estaba Original Acá fue Donde yo La piné Y aquí Está El cárter Ya con La silicona O Loctane Gris Miren Vamos a montar Todos nuestros Tornillitos 10 milímetros Y echarle aceite Y probar Ah y por donde Sale el aceite El aceite sale Con un tapo Por acá por debajo Llave 14 milímetros Y se coloca Por allá arriba Miren También un tapón Que lleva Arriba En la punta Del semieje Miren O la punta De triceta Como la conocen Bueno miren Ya acá hemos sellado Estamos esperando Que nuestra silicona Selle Y ya tenemos Nuestra manguera Colocada Para Echar el aceite Miren Por gravedad Al echar el aceite Ponemos nuestro tapón Y montamos La llanta Y a probar Se ha dicho Y ya está